INDETENIBLE oye cuando viene tu prima televisión es aquí que viene pronto viene pronto y viene a su casa a nuestro programa ritmo caliente te esperamos con los brazos abiertos lo primero es que yo quiero que me suban esa música que está bueno sigan bailando definitivamente aquí se ha gozado se ha gozado con buena música como la música del artista que nos visita el día de hoy que ha puesto por todo lo alto la república dominicana y no es nada más y nada menos chicos que ayendi muchísimas gracias gracias por invitarme otra vez chicos bienvenidos también hola cómo está el que no tenga swing que se retire el placer es mío de verdad muchísimas gracias por invitarme otra vez yo sé que esta es mi casa estamos trabajando ahora un nuevo tema se llama soy como quise ser estamos trabajando mujer barata pero ya mujer barata está súper pegado estamos trabajando otro tema también se llama soy como quise ser es un cover que dice que el maestro mole fue el culpable de eso y ese fue el que estuvimos escuchando sí 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 claro está buenísimo le gustó claro muy chulo muy sentimental yo trato de hacer las cosas bien cada vez que yo voy a hacer un tema me gusta que a la gente le guste qué bueno y eso en el público primero ayer y tú sabes que nosotros lo primero que hacemos cuando un artista viene es dar páginas a ver qué tal y vi por ahí una información de un tema que hace 16 años después de 16 años que lo que lo grabamos se pegó y se pegó gracias primero gracias a dios y después de tiktok y el equipo trabajo que tengo también y también tú hace tu tiktok claro que sí redes sociales allí en diva chata me pueden buscar en toda la vida pero están produciendo siempre quiero darles las gracias quiero darle las gracias a mi manager yordano landrón que ha hecho muy buen trabajo y mi sonidista más que también está trabajando muchísimo con nosotros mira que yo te quería preguntar varios interrogantes acerca de tu carrera tanto en europa como en eeuu siempre se espera que llegues a eeuu con una gira brutal nunca ha llegado sin embargo en europa también entonces qué ha pasado en europa yo soy el rey si yo lo sé ahí que voy entonces porque tú no ha hecho una carrera combinadamente ya en el mismo año ya eso viene ya eso viene ya eso viene estamos trabajando para eso ya se vería entonces ayer y con que seguimos para que el público siga disfrutando de tu buena música que sea que están ansioso por ahí con el tema que está pegado totalmente en vivo ayer de aquí en ritmo caliente el ritmo caliente y